Yoni Uchuari posee temple necesario para seguir buscando sin desesperarse. Y así llega el gol, gracias a su tranquilidad. Cada arranque suyo levanta la tribuna y pone clima. El contagio va y viene, de adentro hacia afuera. Y vuelve con más fuerza. ¿Su mejor temporada? Este año pienso que ha sido una de las mejores épocas que he vivido en el fútbol. Y para mí ha sido una de las mejores. ¿Su mayor orgullo? Mi familia, eso es lo que siempre lo tengo en mente. Mi familia es lo más importante que tengo. ¿El mejor técnico que ha tenido? Para mí, el mejor técnico que he tenido por hoy es Paul Vélez. Uchuari, alma y juego. Creativo, encarador, dueño de una habilidad sorprendente. Interprendente, freno y enganche mortal. Un deleite para los ojos. De maniobra profunda. Gambeta y filtración incontenible. Preferentemente por la banda. Su llegada a fondo. Y la entrega perfecta. Actitud decidida y ganadora. Controla a voluntad el juego. Johnny Uchuari. Siempre que encara, pasa. Un rival que admira. Como equipo más que todo, MLE, que es un equipo que juega muy bien al fútbol y que ha hecho hoy por hoy una buena temporada. ¿Alguna cábala? Lo que sí, cada que voy al estadio llevo la virgencita del cisne y eso es lo que siempre hago antes de un partido. Un jugador que lo hacha deslumbrado. Bueno, nacional, pienso que hoy por hoy a Antonio Valencia porque es un jugador que nos ha dado muchas alegrías a Ecuador. Nos ha dado algo que nosotros tenemos que seguirlo a él y más que todo, lo más importante es que es un jugador muy humilde. Johnny Uchuari. Imparable. Mete primera, arranca, desborda, tira al centro mientras pone máxima velocidad. Cada desborde tiene sensación de gol. El centro llega fuerte y con efecto lejos del arquero y cerca del delantero que viene a empujarlo. Johnny Uchuari. La solidaridad en la cancha es una de sus consignas. Gracias por ver el video.